hola hola bienvenidas este es su canal y bueno pues todos esos materiales son los que vamos a estar utilizando para esta manualidad y bueno pues todo lo consiguen en el dólar tree y bueno pues aquí en esos peceritas yo voy a estar pegándole ahí a unos pedacitos de hielo seco no importa que me estén así súper bonitos y súper cortaditos verdad porque se va a tapar y bueno pues yo ahí voy a estar acomodando los monitos cuáles son los que quiero en cada pecerita y en qué lugar verdad ya una vez que elegí dónde van a ir pues ya los pego de esta manera me evito el estar pegando y despegando y también la otra opción que yo por lo que yo hice este de ponerle hielo seco es porque quiero que mis monitos queden arriba y no quiero que cuando yo le ponga el hielo seco no le quiero poner muy poquito que se vea muy poquito y también si le pongo mucho pues se van a perder los monitos es por la razón en la que yo estoy haciendo esto y bueno pues ahí ya le pongo el hielo seco y realmente es que se ocupa muy muy poquito miren muy muy poquito pero ya se ve como si estuvieran más altos y ahí ustedes le van acomodando que quede bien bien acomodadito y hice unas bolitas de algodón y ahorita nada más las voy a estar así metiendo verdad al hilo sin sin estar haciendo nudos ni nada como quiera no se zafan y bueno esto supuestamente simula que está cayendo nieve según mis nervios y bueno miren la verdad es que yo la regué porque se me ocurrió hacer esto y ya cuando se me ocurrió pues yo ya los había hecho entonces pues bueno me tocó pegarlos así miren de esta manera ni modo pero se me ha hecho más fácil a mí si yo lo haya pegado en un cartoncito ya no más le pegaba el cartoncito en la parte de la de abajo de la pecera verdad pero bueno pues echando a perder se aprende ahí pues ya como podrán ver yo estaba acomodando a ver de qué manera yo iba a ponerlo verdad que que los algodoncitos no me vayan a tapar a mis muñecos y ahí le puse pegamento simplemente usé silicón ahí tengo el e6000 pero realmente es que no lo no lo usé usé puro puro silicón caliente y bueno pues ya y ya lo pegué y esta cinta también es del dólar tri está súper bonita yo la verdad es que cada de que voy al dólar no sé por qué pero la volteó a ver y me dice miliana llévame llévame así de que siempre ando agarrando una o dos porque pues me encanta a mí me encanta está esta cinta y pues ahí supuestamente la estoy haciendo como si fuera una bufandita verdad y ahí lo pego y lo corto como les digo esto solamente es una idea ustedes pueden hacer las ideas que ustedes se les ocurran verdad o cambiarle quitarle ponerle cambiarle colores lo que ustedes quieran echar a volar la imaginación y bueno para el sombrerito estaba muy pequeño el sombrero para tapar la pecera entonces lo que hice fue cortar un pedacito de cartón este es del dólar tri pero no hay necesidad de gastar un dólar por un pedacito de cartón tú lo puedes cortar de donde tú quieras y ese listón también que estoy utilizando también es del dólar tri y pues bueno pues ahí ya nada más lo estoy forrando miren como ustedes pueden ver el sombrerito yo lo pinté y todo pero como les digo estaba muy chiquito para tapar la pecerita entonces pues tuve que improvisar otro pedacito de cartón y realmente mejor no lo haya comprado el sombrerito mejor lo haya hecho nada más esa es la otra piecita del sombrerito miren como les digo yo ya la había pintado y pero bueno aquí nada se desperdicia miren ya aquí la parte de arriba la estoy forrando como les digo miren ya lo había yo este pintado de color gris porque realmente estaba muy bonito cuadradito pero pues a mí no me combina en nada porque todo lo que tengo en mi casa es azul con gris blanco y pues algunas cositas negras entonces pues no pero aquí ya lo forro y se ve muy muy bonito ahí creo que me quemé me dio unas quemadas chicas así se quédalo con mucho cuidado y pues ya de aquí las hojitas miren ya las había yo este pintado también con un spray de restolium pero también lo pueden utilizar pintarlo si ustedes desean con pintura acrílica no hay ningún problema simplemente pues que yo ahí tengo los spray verdad y bueno pues ahí como pueden ver ya lo pegué ahí generosamente le pongo silicón para pegarlo para unirlo y bueno pues si te está gustando esta manualidad no olvides suscribirte regálame un like coméntame por favor eso me haría muy muy feliz la verdad y me motiva a seguir haciendo estos videitos de todas las cositas que yo haga pues compartírselas verdad con muchísimo muchísimo cariño porque así sean una dos tres personas las que me vean y me dejen un comentario hermoso con eso es más que suficiente para mí no busco más y bueno miren ahí estoy ya pegando el sombrerito ahí deténganle un ratito para que el silicón lo agarre verdad y que se alcance a enfriar un poquito y no se les vaya a despegar ustedes son muy inteligentes yo sé que a ustedes le van a ingeniar estas cositas estos plásticos son de las cortinas del baño entonces ahí ya nada más los estoy yo forrando miren los compré yo en transparente y pues ahí miren le estoy dando ese toque glamuroso y también voy a estar utilizando estos anillitos que son para poner las servilletas en la mesa napkin rings o no sé cómo se llamará la verdad pero bueno pues estos yo los voy a estar utilizando de patitas en este vidrio que también pueden usar uno del dollar tree pero pues yo estoy usando este porque este es el que yo ya tenía pues ya para qué gasto en un espejo verdad que también tengo espejos del dollar tree pero realmente es que se me gustó para usarlo en esto y bueno como les digo vayan pegándolas estas cositas esos anillitos o como se llamen como ustedes vean yo realmente ahí los puse y lo que sí les recomiendo es que los detengan un ratito para que le den tiempo a que se enfríe un poquito y no se les vaya a despegar y bueno miren ahí le pongo para estarlas pegando de esta manera pero pues ustedes pueden hacerlo a su imaginación y bueno miren este fue el resultado yo espero les guste muchísimo miren la casita esta también es como una iglesia más bien verdad también es de dollar tree también le pinté yo ahí eso en gris y le puse pues piedritas también de estas mismas de las piedritas pues de listón y bueno miren ahí es ahí está según disque la nieve ahí se alcanza a ver verdad y bueno pues miren así es como quedó yo espero realmente les haya gustado muchísimo me ayuden a suscribirse me compartan déjenme en un comentario si les gustó o qué les pareció y bueno así es como se ve ya de noche miren qué bonito orilla y bueno me despido no sin antes agradecerles